Una de las mejores vistas que yo he visto. Espectacular. Bueno, aquí estamos, acá en la entrada del Cerro El Campanario. En Bariloche. Ahí vamos a comprar el boleto. Que nos llegue ese parque de acá. Vamos a comprarlo por allá. Y vamos subiendo hasta Cerro Campanario. Bueno, aquí cuando uno llega allá, encontré las cosas para comprar, evidentemente, baños. Un restaurante, aquí hay pizza, hay de todo. Aquí uno se puede tomar algo también viendo la vista. Vamos a entrar un poquito en el restaurante para que lo vean. Pero es espectacular la vista. Literal. Y vamos a subir al mirador. Donde es la vista premium. Subimos por aquí. Otra terraza. Aquí es donde llega a ver uno, una de las mejores vistas que yo he visto. Espectacular. Este es el amor. Intercant elements. Vamos a entrar. Al menos se puede pasar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Voltar. Bien. Ese tipo de cany. un cocre y el amigo ese era así y es 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 así no 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 cuidado de aquí ya vamos bajando muy linda la vista impresionante no 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 no